Hola Funtumitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más, bienvenidos al Cuarto Maldito. El día de hoy, como lo vieron en el título, traemos otro caso que se da en internet sobre otra persona que es vigilante nocturno de cierto lugar y ocurren cosas pues paranormales, raras, mili, raras, sin explicación aparente y demás. Ahora, no sé si esto es una tendencia de que los vigilantes ahora graban o si realmente pues en estos lugares siempre ha habido actividad paranormal porque es como recurrente que en escuelas, que en centros comerciales, demás y demás pues se escuchan cosas, o sea, pasan muchas personas ahí y recuerden que mucha gente diferente hace que esa energía atraiga a todos los espíritus, a todo lo paranormal, que haya mucha como actividad ahí. Y como ahora ya es más sencillo de que, o sea, todos traemos un celular con cámara entonces pues grabar y ya tan tan, ¿no? O sea, como para que no te juzguen de mentidoso, miren voy a grabar y es cuando se dan este tipo de situaciones. Ahora, por obvias razones, pues el señor que está grabando no dice qué escuela es ni dónde está porque ya vieron lo que ocurrió con la persona que fue del Soriana que grabó, que mejor lo corrieron, o sea, la tienda Soriana lo corrió pero ahí en ese video muchas personas, bueno no muchas, pero algunas personas me pusieron de que yo sé cuál Soriana es y sí, efectivamente sí pasaron cosas entonces si alguno de ustedes reconoce esta escuela o reconoce la grabación por favor dígame de dónde es y si es sabido que tiene actividad y demás pues para hacer una investigación más completa aquí yo solo les traigo como que los clips que son como 20 minutos de clips pero yo aquí se los voy a resumir en menos para que sea, porque es como que lo más relevante porque en el primer clip que es como de 10 minutos simplemente explica como qué es lo que le está pasando que se escuchan en las bancas que se recorren que las ventanas se cierran y se abren como que gritos y demás y ahí no ocurre como que nada más relevante pero en los siguientes dos sí así que es lo que vamos a estar viendo a continuación y al final damos como que el cierre, las conclusiones y demás por aquí te dejo mis redes sociales para que me sigas por allá siempre estoy muy activa en Instagram con las historias haciéndoles preguntas a ustedes y demás en Facebook todos los días subo memes en Twitter también, todas más se les van a aparecer por aquí están en listas en la cajita de descripción por si se les pasó y pues ahora sí vamos con estos videos ok, pues buenas noches bueno, pues buenos días pues si recuerdan ya hubo un video de lo que sucede aquí en mi trabajo o sucedió más que nada de las cuestiones de los ruidos de los ruidos extraños estos les voy a dar una breve explicación de qué fue lo que lo que sucedió por aquí ese día que yo estaba en mi trabajo que tenía por las tardes pues yo me encontraba viendo videos de situaciones paranormales de trabajos de ocultismo de hechicería, todo ese tipo de cosas hay cosas que yo no practico ¿verdad? la verdad hay cosas a las que sí les temo pero hay muchas situaciones que a mí me llaman mucho la atención de hecho yo desde hace mucho tiempo había hecho mis investigaciones pues paranormales cuando estuve en la prepa y tenía la idea de seguir haciendo ese tipo de cosas lo que sucedió aquí no sinceramente yo no lo no lo tenía previsto pero sucedió pues de manera espontánea que me da miedo sí sí me da miedo porque estoy yo solo en las anteriores situaciones pues yo iba a lugares donde sucedían ese tipo de situaciones y no andaba yo solo bueno pues ese día que yo grabé ese video sucedió algo en mi trabajo que tenía por las tardes todo estaba bien todo de manera normal yo me encontraba viendo este video de situaciones paranormales investigaciones etcétera etcétera entonces un amigo se me acerca y me dice ¿te gusta todo este tipo de temas? ¿verdad? ¿te agrada mucho? le digo sí, sí pues me gusta mucho entonces él me hace una invitación a jugar a la ouija me dice ¿hay que jugar a la ouija? le digo no yo a ese tipo de cosas no le entro y sácatame con tu ouija yo no juego a eso ah no sabes mi edad o sea no yo no entonces yo no me entro a jugar sin embargo a partir de ahí fue cuando se empezaron a suscitar ese tipo de cosas cabe mencionar que yo no la jugué ni él la jugó o eso quiero pensar yo entonces a partir de ahí fue cuando sucedieron ese tipo de cosas eso de los ruiditos pues no pues no no pasa nada no creo que pero el día de hoy que iba llegando este pues cabe mencionar que el horario ya cambió o sea oscurece un poco más temprano me dejaron las luces apagadas entonces yo tuve que encender todas las luces y sucedió la misma situación en el mismo en el mismo salón de clases no o sea se se empezó a escuchar que arrastraban una una banca en este en este mismo salón sinceramente no sé cuál fue traté de venir a echar un vistazo para para ver cuál es la situación por aquí y pues se ve todo tranquilo sin embargo si pues si se escuchó si se escuchó por aquí entonces me meldicen amigos personas este pues vuelve vuelve a grabar la verdad es que si me da miedo porque estoy yo solo estoy yo solo y pues este tipo de situaciones pues independientemente de que me gusten que estoy yo solo no es lo mismo que te estén acompañando un grupo de amigos verdad entonces por aquí pues todo se ve muy normal si pues aquí de arriba no se ve que que se pueda caer algo o sea no y pues aquí regularmente pues está siempre apagada la luz está siempre apagada la luz y pues solamente la luz que está encendida pues es la del pasillo que es esa si entonces no escucha rueditos afuera pero puede ser cualquier cosa puede ser un animal este puede ser no sé se me pone a ocurrir un montón de cosas y no que sean de un carácter así que tienen que ver con cosas de madre ya de hoy no voy a dar muchas explicaciones pues solamente que pues las personas que ya están viendo este video pues posiblemente ya vieron el video anterior en el video anterior pues tuve el error de entrar al salón al que aparentemente se cayó una banca eh para apagar la luz entonces eso fue un error porque en realidad no vi que fue algo que se cayó entonces vengo vengo al salón para ver si todo está en orden pues aparentemente pues igual que que la vez pasada se ve tranquilo cabe mencionar que el día después a esa grabación una persona me acompañó en la mañana para ver que fue lo que se cayó y se cayó si no me equivoco la banca que está hasta atrás la penúltima fue lo que se cayó este pero pues tuve el error de apagar las luces pues no se ve nada absolutamente entonces no me gusta invocar ni nada de hecho no vengo con esa intención pero pero si pues a ver si si de casualidad si llegara a ver algo por aquí si si me altero un poquito porque la vez pasada si me sacó un buen susto este si el día de hoy este hay mucho viento este pues como ven se azotan las ventanas pero eso es por el viento estoy seguro que es por el viento este ay cabrón ahora si ya los vieron ya vimos todo el final obviamente pues si estuvo más más relevante más fuerte y esto no es algo como que se ve en solo una escuela sino de que de hecho en varias ya ven la otra grabación de un maestro que decía no aquí como que me están asustando y de repente se escucha la banca pues aquí es otra situación parecida no es la misma escuela obviamente se ve súper diferente de los salones y demás pero como les digo ruidos siempre va a haber tanto en casas como en edificios y demás porque pues por las poberías por esto que lo otro que eso sí son ruidos que bueno uno como que va dejando pasar pero así tanto como que se recorren las las bancas las butacas esas pues no esas solamente se podrían mover con el viento si fueran vientos como de huracán o sea está muy difícil que se mueva así porque sí y como dice el policía en la primera en el primer clip que vimos él cometió el error de apagar la luz porque se iba a ir y fue cuando se escuchó pero en este pues ya deja prendido entonces pues díganme en los comentarios ustedes qué creen les dejo ahí a su decisión si creen que es falso si es verdadero por qué yo estoy leyendo sus comentarios chequen videos anteriores por aquí va a estar apareciendo porque les puse lo último de Carlos Nambe mis especiales de Halloween de Día de Muertos y demás he subido muchos videos recuerden subo 4 la semana les mando muchos besos y nos estamos viendo en el siguiente video besotes fantasmales bye bye